Dime qué es lo que tú imaginas, dime qué es lo que quieres ser, un Super Mario que es eso. Una bendita, dime qué es lo que quieres encontrar. Visca, busca, viva. Ahora filganos, mujeres. ¡Tres, cuatro, cuatro! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Chispas! ¡Adiós! ¿Quién necesita nuestra ayuda? ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos a Donald, tenemos a Vivi, a Guffy, ¡wow! ¡Están dos! Les quiero contar a todos mis amigos, Wendy, Angela y Tiago, que estoy muy emocionado por ser el invitado social del cumpleaños número 2 de mi amigo Tiago. ¡Adiós! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Adiós! 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 No te preocupes, Donate, ayudaremos con un poco de mausque ejercicio. ¡Tú, tú, pá! ¡Ay, que do, lu, ya! ¡Dú, lu, ya! ¡Dú, lu, ya! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No te preocupes, Donate, ayudaremos con un poco de mausque ejercicio. No te preocupes, Donate, ayudaremos con un poco de mausque ejercicio. No te preocupes, Donate, ayudaremos con un poco de mausque ejercicio. Donate, ayudaremos con un poco de mausque ejercicio. Donate, ayudaremos con un poco de mausque ejercicio.